Miren que chulada de anémonas A toda la luz que da Las anémonas bien abiertas Su buena corriente Iluminación Creo que les gusto bastante Ese lado de Donde están En esa roca No se han movido Ya tengo más de un mes Espero que ahí estén Buen tiempo Hoy se queden Ahí está mi acuario de 800 litros Están las anémonas Aquí está la otra También está muy grande Quiero que se cambie de piedra En esa está pegada Quiero que se pegue en esta Que tiene alga coralina Ahí se quede Ha bajado muy poquito No se ha movido Pero está muy grande también Como ven ahí mi Arena Está muy blanca Ya les he dicho Que no sifoneo Porque nomás tiene Muy poquita arena Para que pinte el vidrio Miren ahí el hueco Que dejan Los peces Ahí ya se ve Otro hueco No es de la Corriente del agua De las bombas Los peces Mueven la arena Yo creo que es para Pasar por abajo De las De las piedras Siempre están moviendo Ahí está la arena Blanca Siempre me ha gustado Como luce Miren Como sesión Ya de chiquitas Ya es más noche Las anemos Sienten la luz Cuando ya se va Apagando Se cierran Así Con la luz azul Ya es más noche Y se van apagando Las Luces Va bajando La intensidad Y las anemos Como las sienten La luz Y se van cerrando Ahí se mira Mi acuascaping Una chulada Miren todo el espacio Que me queda aquí Miren todo el espacio que me queda aquí Y allá están todas las cuevas El acuascaping Ahí está el cardumen De once Cromes Ahí se ven las cuevas Miren Como están volando Las Rocas Primer nivel Segundo nivel Tiene varias Partes planas Ahí sigue esa Es una bajadita Toda esa está abajo Aquí atrás Tiene una cueva Aquí ese otro Ahí está la cueva aquella Y tiene todo el hueco Por ahí atrás Vamos a ver Aquí las anémonas De cerquitas No tengo lentes Ni nada Es la pura Cámara del celular Ya compraré los lentes Para que se vean Los colores De las anémonas Este pez Es mi favorito Ahí están El Pez payaso Blackstorn Que no le hace caso A la anémona No las han tocado Ahí se ve la La arena Miren Que blanca Me encanta Como luce la arena A lo lejos Miren Desde la sala Vemos el acuario Tiene buena altura Se mira la arena Me encanta Como luce El tanque Vamos a ver Las puras luces Azules Así Saludos Buenas noches De la arena Que no le hace caso Adleva Paso Se mira la arena Gracias por ver el video.